¿Por qué será, por qué será, que al entregar sin reservas el alma, y cuando estamos seguros de un gran amor, se va? ¿Por qué será, por qué será, que aquella dicha que tanto anhelamos, y es como un ave de paso al amanecer jugar? Yo me pregunto si regresará, si en la distancia me recordará. Igual que yo, al despertar, le pido al cielo con todas mis fuerzas, que si al correr de los años la vuelvo a ver, haya olvidado que un atardecer besó mis labios y juró volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me pregunto si regresará, si en la distancia me perdonará. Igual que yo, al despertar, le pido al cielo con todas mis fuerzas, que si al correr de los años la vuelvo a ver, haya olvidado que un atardecer besó mis labios y juró volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!